Caterina Remolina se llevó la presea dorada en la categoría bikini absoluta junior atleta oriunda de venezuela nos dio sus impresiones y de verdad que la pasé muy bien aquí justamente fue acá en cuenca donde tuve el premio donde no me la esperaba porque fue mi primer sudamericano y me lo disfruté al máximo con un potencial extraordinario caterine hoy imparte sus conocimientos en la ciudad de cuenca de hecho ya tengo mucho tiempo en lo que es este medio del culturismo aproximadamente tengo seis años entrenando dos años entrenando seguidos sin parar y bueno me dio muy bien todas mis competencias por eso conozco mucho lo que es este medio carismática amable y con gran responsabilidad caterina remolina cada vez más logra alcanzar seguidores en su cuenta de instagram mis redes sociales ministran arroba acá guión bajo remolina también pueden por mi whatsapp 0983 815 709 dispuesta a continuar en el deporte que lo apasiona para este año su sueño es estar en el sudamericano que se realiza en el país argentino representando a su país venezuela y no podía faltar la invitación a que cada día las mujeres esfuercen en el gimnasio y con ello logren los resultados planteados bueno la verdad yo los invito a que se animen a entrenar ya que nada como sentirse bien con uno mismo tanto físicamente como mentalmente y bueno así nos sentimos más motivados cada día y bueno si seguimos entrenando poco a poco nos vemos más resultados nos sentimos bien con nosotros mismos y bueno es lo importante no sentirte bien contigo mismo